hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén de lo mejor para aquel que no me conoce yo soy tony nadie en especial cracks para el día de hoy veremos mi nueva configuración del giroscopio y trataré de explicarles un poco sobre las funciones recuerden que el giroscopio es un sensor que al mover el móvil se transmita ese movimiento en la pantalla cracks la configuración del giroscopio dependerá de tu forma de jugar si eres un jugador táctico que le gusta los enfrentamientos a larga y a media distancia o si eres un jugador rusher que le vale verga ganar o perder y esta es mi configuración a mi modo y disculpen por la espera cracks me costó un poco encontrar la sensibilidad que buscaba sensibilidad de giro en tercera persona son los giros de la cámara como lo dije en el vídeo anterior esta sensibilidad me ayuda bastante a controlar la puntería de la escopeta por eso lo tengo en esta cantidad 175 mira de precisión esta es la del sniper lo tengo en 41 en esta parte las únicas configuraciones que yo considero importantes son las que tengo con sensibilidad ya que las demás no las uso y aquí vamos con lo más importante sensibilidad de cámara en tercera persona lo tengo en 75 me ayuda bastante en los disparos a la cadera algo que tienes que tomar en cuenta si tu sensibilidad es muy alta te recomiendo no hacerlo con el giroscopio ya que podría darte problemas en controlar tu puntería en mi caso yo uso una sensibilidad de 200 y por eso el giroscopio lo tengo solo en 75 lo que trato de buscar es alguna ayuda más si tú usas el giroscopio solo porque te parece genial los movimientos que tiran la pantalla pues de nada serviría eso ya que cada configuración hay que sacarle el máximo provecho de nada serviría si yo me pusiera una cantidad mayor si después ya no logre controlarlo mi recomendación para encontrar tu sensibilidad correcta del giroscopio es subir de 10 en 10 las cantidades ya que si lo subes de un solo a números grandes podría costarte a encontrar esa sensibilidad que buscas sensibilidad de apuntado lo tengo en 60 y sensibilidad de punto rojo y holográfica igual en 60 esto ayuda a controlar el retroceso de las armas con un mínimo movimiento o dependerá de la cantidad que le hayas puesto en mi caso yo lo tengo en 60 y me va muy bien con eso bueno cracks los demás tienen las mismas funciones controlar el retroceso de las armas y 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 que no se te olvide suscribirte y compartir este vídeo hasta luego hasta luego hasta luego